Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza, escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito, quiero decirte cuanto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos, toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, trato al mentir, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo mi niña Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, trato al mentir, mi nena linda Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Música Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, trato al mentir, mi nena linda Quiero dejar en las huellas de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das eso que anhelo Te lo juro no te vas a arrepentir No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, esa es mi misión Busca por dentro Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Me lo pidas Busca por dentro amor Y llegue como yo el total con vencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero lo intento Tal vez no arriesgo mucho, pero me atrevo Si no me determinan, desconozco Si me toca perder, lo reconozco Porque tengo miedo al mar, pero navego Temo a la oscuridad, pero soporto Ante la oscuridad, yo me atrevo Y como todo ser que vive, río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable La agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor Y en mi equipaje Busca por dentro amor Y llego como yo el total convencimiento Escapa tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Abrázame Trígate a mí Que quiero compartir contigo Toda la esencia Toda la esencia de este amor Busca en mis entrañas Busca un poco más Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré No lo pienses No lo pienses No lo pienses No, no, no Cuenta que eras Un beso que cae ahí Es infinitivo Infinitivo para mí Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Busca un poco más 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 Cali, pachanguero, cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero, cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el filmero que canta, calles que se levantan Parnaval en Juanchito, todo un pueblo que impida Cali, pachanguero, cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero que los días que lejos No dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas Si lo en tus callecitas Al fondo mi valle en risa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Barranquilla, puerta de oro París, la ciudad, luz Nueva York, capital del mundo Del cielo calida, su cruzal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera gusto razona Que calias, cali, señora, señores Lo demás es lo más ¡Vamos! ¡A pues! Oye, callandonga ¡Sepárame la mesa! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! Oye, callandonga Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el regal Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amar Una aventura es más bonita Si existe dueña para cada uno de los dos Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso arrombado queda siempre como adiós Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso arrombado queda siempre como adiós Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Y 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 un beso arrombado queda siempre como adiós Y una aventura es más bonita Y una aventura es más bonita Y una aventura es más bonita Meter a la ventura ¡Suscríbete! 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 Sonrisas me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el peso De quererme enamorar otra vez Y no podría decirle otra cosa si la veo Que la extraño, que la pienso Y no podría decirle otra cosa si la veo Que siguen viviendo en mí, quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa si la veo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la causa de mi fracaso Y no podría decirle otra cosa si la veo Que la extraño, que lo siento Y no podría decirle otra cosa si la veo Y no podría decirle otra cosa si la veo Que lo siento Oh-oh-oh-oh Y no podría decirle otra cosa si la veo Si me besas en la boca ternura Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzura Y un camino a la felicidad Entre paredes desplazadas y un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero Pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Lo que sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te irás La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Es mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol No tú, tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y esto es cosa De todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y quererte es lo más bello Que ha podido suceder En la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo tu corazón Si voy a buscarte No le cambia el seguro A la chapa Yo tengo la llave De tu corazón Que si no puedo abrir la puerta De pronto el frío me mata Yo tengo la llave De tu corazón Yo vengo La tengo Y a buscarte vengo Yo tengo la llave De tu corazón Caliéntame contentos Que yo no me enojo Por eso Porque yo no lo deselo A la chapa Yo tengo la llave Yo tengo la llave De tu corazón De tu corazón De tu corazón Y oigo Lo peor Ciencia De tu corazón En mi Aquí está el Grupo DJ Este es un caso de la vida real Ojalá nunca toque las puertas de su hogar Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó Con la risa te engañó, se robó tu corazón Y lo que tu y yo planificamos un futuro realizar En sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo Y la revancha queda el destino Luz de esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida No pares niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierna y segura pares y ríes No llores, no llores, no llores Mi niña no llores, no llores más No llores, no llores, no llores, no llores más No, por favor Me pintó pajaritos en el aire Me pintó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Me pintó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Me pintó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Me pintó pajaritos en el aire Que donde sepa se muere la vieja Estela Me pintó pajaritos en el aire Tú, su adoración Me pintó pajaritos en el aire Ana Milén, Ana Milén, Ana Milén Me pintó pajaritos en el aire Me pintó pajaritos en el aire Ríe mi niña Te pinto pajaritos en el aire Te pinto pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro hogar volvió Te pinto pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Te pinto pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Te pinto pajaritos en el aire Que cine pa' acá, que discoteca pa' allá Te pinto pajaritos en el aire Que viaje a Japón, que viaje a Nevada Te pinto pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada Te pinto pajaritos en el aire Como en los cuentos de hadas todo quedó en nada Te pinto pajaritos en el aire ¡Gracias! 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 Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido Pasado que vive, se escucha el latido Estado de coma que me juega una broma Perfume muy caro que ha dejado su aroma Una caja fuerte con todo guardado Muestra que lo tuyo no ha sido tocado Eres el extremo de lo mesurado Y que nunca tu amor a nadie le ha estado Eres tinta y tenebre como un taterpico Como un punto fijo que no tiene sufico Noches y luna que no tiene estrellas Ríos sin aguas como viento sin aire El más sin las olas como cuentos y nada Parques y niños eres tú Sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta Sin guerra y sin tretar Un caje de cajes Sin ninguna fiesta La parte segura cuando juegas o apuestas Viajero en el camino Sin tiqueta y sin maleta De lo indisoluble Tú la parte insoluble Huella en la arena Que se borra en la arena Beso en la boca que parece prohibido Son rocas al tiempo Porque no lo has vivido Eres tinta y tenebre como un acertijo Como un punto fijo que no tiene sufico Noches y luna que no tiene estrellas Ríos sin aguas como viento sin aire El más sin las olas como cuentos y nada Parques y niños eres tú Sin mi cariño Y estoy amándote ¡Suscríbete! 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 Jugando al gato y al ratón, desesperada Ay, angustiada, estado depresivo Tú ni pa'lante ni pa' atrás Pareces enamorada, pero tú Ni chicha ni limonada Viene con la fuerza cerrada Jugando al gato y al ratón, desesperada 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 Viene con la fuerza cerrada Jugando al gato y al ratón, desesperada Se te nota Desesperada Se te nota enamorada Se te nota algo angustiada Pero advierto que tú lloras Viene con la fuerza cerrada Jugando al gato y al ratón, desesperada 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 Yo no sé, no sé si de la vida estás cansada O qué será Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul Que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul Que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para qué existir El alma azul Que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul Que me calentó Otoño triste con el frío llegó Otoño triste con el frío llegó Otoño triste con el frío llegó Gopas de lluvia Gopas de lluvia Dame valor Que yo quiero saber la forma De olvidar tu amor Gopas de lluvia Gopas, 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 gopas Gopas, 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 gopas No fue el rocío Es desilusión Gopas de lluvia Gopas, 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 gopas Fíjate que el Grupo Nietzsche es ahorita una orquesta demasiado fuerte y aparte tiene un swing que muchos no lo tienen y bueno, todo lo que han hecho, todo lo que han logrado, yo los felicito a todos tanto a mis compañeros, porque ellos son compañeros míos también con la misma playa, con la misma arena en el mismo lugar sigue Cartagena no tembló la tierra, no se calmaron las olas del mar no hubo flores en mi sepultura, a mi dolor le encontré la cura la iglesia está en la plaza, la calle que era latrio sigue oscura y nadie acusó al alcalde por hacer con el fisco travesuras no se acabó la magia, el campo sigue verde y plana la llanura no se cayó mi perro que otro patio cuida cuando demoro cuando no llego no se escapó la lora, que aún sigue hablando de todas las señoras y de amanecer puse en la aurora y no dejas de salir no causó el efecto que imaginaste no me hizo el daño que tú pensaste no lloré más de lo que creíste no hiciste falta cuando te fuiste y no sentí la ira que pasa lenta que es la que hace estrago y con el tiempo aumenta solo traté de olvidar mi más falda el trago amargo que tú me dabas no cambió el horario, el tren de siete lleva el pan, trae el diario no se paró la mula que el harado arrastra y la pobre sigue montada bastando está el bisonte, la hiena no da tiempo a traer corte harán una princesa, un consorte, sueños de un plebeyo que hay al norte vivían las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella en un pleno verano marbella, en el mismo lugar sigue carter no causó el efecto que imaginaste no me hizo el daño que tú pensaste no lloré más de lo que creíste no hiciste falta cuando te fuiste y no sentí la ira que pasa lenta que es la que hace estrago y con el tiempo aumenta solo traté de olvidar mi más falda el trago amargo que tú me dabas el trago amargo que tú me dabas el trago amargo que tú me dabas en el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa en el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa quien lo diría sigue latiendo mi corazón ya como ve que sin ti no me puedo llevar en el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa y no deja de brillar el sol el tiempo marca las doce por la misma puerta del reloj en el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa y yo no veo que se mueva nada con la misma arena con la misma arena la bomba sigue vigilante sobre San Felipe y el Caribe Tengo suficientes razones de peso Tengo motivos para estar en paz conmigo para no pensarte, para no extrañarte, para no soñarte ¿Quién, quién, quién dice que no puedo defenderme como una fiel herida? razones de peso como yo sufrí por ti, nadie daba nada pero, pero, pero por mi camino voy y aunque mucho me haya dormido ya no te quiero ¡Wow! María Mulata, María Mulata, María Mulata la casa de este peso Música Música Si por la quinta vas pasando es mi calime ya que vas atravesando Música Si por la quinta vas pasando Es mi calime ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres la noche está esperando Música No hay cañados al que se esté quieto y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente Música No hay nadie que se quede en casa un pie en la caminata pa' gozar la cabalgata Mi hostia vivo que viene de lejos Agarre pues la suya que se me vuelve pendejo Música Mi fiesta Mi rumba Mi rumba Mi rumba Mi rumba Que es la feria de la caña La gente está en la plaza El toro El toro El toro El toro El toro Yo me lo tomo con nadie Me lo paso con nadie Porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con nadie Me lo paso con nadie Porque así me gusta a mí Mi fiesta Mi rumba Mi rumba Mi rumba Que es la feria de la caña Mi fiesta Mi rumba Mi rumba Mi rumba Que es la feria de la caña Música 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 Mi rumba Mi rumba Mi rumba Mi rumba Que es la feria de la caña Mi rumba Mi rumba Mi rumba Mi rumba Y rompa que la feira de la caña Limpieza, y rompa Y rompa que la feira de la caña Esto es cuestión de pan de bono 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 Si por la quinta vas pasando Es mi cali bella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se mueven alegre La noche está esperando ¡Fiesta! ¿Taxi? No tenemos conductor ¿Taxi? Bueno Mira, por allá No, amor, no viene taxi ¿No viste nada? No Ah, bueno Mira, cruzamos Viene un taxi Ven ¿Te gustaría tener hijos? Sí, qué rico ¿Cuántos? Cuatro ¿Cuatro? ¿Muchos? Sí No ¿Se podrían llamar? Mateo No Donaz Andrea Mira esos tipos Tranquila, no lo mires Y sigue derecho, ¿ok? Mira hacia adelante No pasa nada ¿Qué veo, amor? No 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 tengo plata Pase las platas, te digo Eh, mamacita, pasame la cara Ay, Dios Ayúdenme 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 Alcidio Alcidio Con las manos he llegado al punto máximo El ser pertenecido y ser correspondido Hay química en los besos, nuestros gustos parecidos Durmiendo sin pijama, no hacen falta las almohadas ¿Para qué sirven trapos que nos quitan tiempo y ganas? Y un nido es nuestra cama, si estamos lejos no reclamas Estoy tocando el cielo, he llegado al punto máximo Volando entre las aves, que raudas parecen naves En otro horario, otro planeta, sin abismos ni escopetas ¿Quién dijo son ustedes elegidos? A mi casa solo entran escogidos Estoy tocando el cielo, lo siento aquí en mis manos Lo admiro en el ambiente, todas las noches son verano Calidad como un hoguera, te metes por mis penas Y tibia como el alba llegas, no hay un día que nos llenas Estoy tocando el cielo, he llegado al punto máximo Carincias que en esencia llevamos Enésima potencia, de aquí no sigue nada Solo Dios en su alborada Entre mis dedos tus cabellos Contigo vivir siempre es más bello No faltan las palabras, el verbo no me alcanza Lo que yo diga es poco, haces tangible mi esperanza Brindemos con un vino, hagamos debajo la semblanza Y así como en los sueños de panza Sigo recordando a Don Quijote de la mancha Calidad como un hoguera Caricias que en esencia nos llevan enésima potencia Caliente como un hoguera No sabes lo feliz que soy con tu presencia Calidad como un hoguera Estar junto a ti, junto a ti, junto a ti Mi mejor experiencia Caliente como un hoguera Pura belleza, tu amor, mi amor Solo hay un grupo Nietzsche De Jairo Varela Es posible Siempre es más bello De eso estoy seguro Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Solo tuyo, mujer Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Solo tuyo Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Cherapinaller Se puede ver Y así como una 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 de estas ¡Gracias! 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 No admiten engaños, nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Y no mereces que lo pienses si quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo, no, 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 que bueno me conjuego, no, no Estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no y yo te repito que no y no, no, no Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 sigo pensando No Estoy pensando Tú me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado, míralo, 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 míralo Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no, 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 ya, no, no Tú llegaste a mí, como un rayo de sol, como brisa y canción, como tarde de abril. Llegaste a mi ser, a llenarlo de luz, a sanarme la piel, con gotitas de amor. Llegaste sin permiso y a oscuras, como la luz, por la noche en mi ventana sin mesura. Llegaste sin permiso y a oscuras, como la aventura del amor cuando se siente con todas las ganas. Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelo, siento que vivo. Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelo, siento que vivo. Calmaste mi ser, con tus besos de miel, y pintaste de azul, la mañana en mi cielo. Calmaste tu vibrar sin medida, eres tan mía, como el aire que se cuela en nuestros besos. Mi forma de amar al revés, todo eso es, el motor que me hace amarte más y más a cada instante. Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelo, siento que vivo. Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelo, siento que vivo. Cosas bonitas, siento contigo, 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 siento que vivo. Cosas bonitas, siento que vivo. Estar contigo, vivir contigo Y no hay nada mejor que beber de tu amor Estar contigo, vivir contigo Estar contigo, vivir contigo Yo no sé lo que es, pero qué rico se siente Estar enamorado, tragón chula Estar contigo, vivir contigo Llegaste y pusiste todo de revés Despertaste mi sentir, de la cabeza a los pies Cámaras rodando señores Llegaste y pusiste todo de revés Estar contigo Cuidado, cuidado, cuidado ¿Estás bien? ¿Estás bien? Por lo menos No me gusta Te vas a quedar con las ganas de verme sufriendo por tu desamor Te voy a dejar en el filo del sabor amargo de la frustración No voy a darte el gusto de verme llorando por ti No, no, no Que me dolió, me dolió Me dolió tu traición Pero voy a dar vuelta a la vida desde hoy Que me dolió, me dolió Me dolió, me dolió Y a partir de ahora ya sé lo que soy Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo pa' todo Llamen mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe como es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cachumban veje pa'lante Analizando bien, pensando bien ahora estoy mejor Ya no siento dolor Lo que quiero es rumba, mujeres y ron Ae Salsa, bolero y son Ae Prendan el fogón Ae Sin preocupación Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo pa' todo Llamen mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe como es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cachumban veje pa'lante Analizando bien, pensando bien ahora estoy mejor Ya no siento dolor Lo que quiero es rumba, mujeres y ron Ae Salsa, bolero y son Ae Prendan el fogón Ae Sin preocupación Tengo un Música Toda la que quiera que venga Toda la que quiera que venga Toda la que quiera que venga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que está uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' afuera, bienvenido sea Y la que no, que se haga Este es un caso de la vida real Ojalá nunca toque las puertas de su hogar Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Ana Mileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Fue tu inocencia, joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día No supiste obedecer Porque como Pedro por su casa Aquel hombre se paseó Aquel hombre se paseó Con la risa te engaño Se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos Un futuro realizar En sueños quedó al llegar Aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo Y la revancha que da el destino Luz de esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida No pares niña, aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierna y segura pares y ríes No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores No llores No llores más No, por favor Se pincó pajaritos en el aire Se pincó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Se pincó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Se pincó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Tincó pajaritos en el aire Que donde se pase muere la vieja Estela Tincó pajaritos en el aire Tu, su adoración Tincó pajaritos en el aire Anamilé, 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 Anamilé No, por favor, no se ven el aire Música Ríe mi niña Música Te pintó pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro hogar volvió Te pintó pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Te pintó pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Te pintó pajaritos en el aire Que cine pa' acá, que discoteca pa' allá Que viaja a Japón, que viaja a Nevada Y al final el bufón se salió con la jugada Como en los cuentos de hadas todo quedó en nada Te pintó pajaritos en el aire Música 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 Música